estaba en buena situación y me dio un abrazo y la verdad que un abrazo reconforta, esto es cierto Ignacio, te quería preguntar disculpame, te quería preguntar ¿qué tipo de personas es la que más te pide abrazos? si son hombres, mujeres, de qué edades si son hombres, mujeres, de qué edades ¿cuántos abrazos llevas dados, Ignacio?